Buenas tardes, amigos periodistas, familia nicaragüense. Un lunes más con ustedes, rindiendo el informe del trabajo de la Especialidad de Tránsito Nacional, en ese quehacer diario de salvar vidas. Y salvar vidas, que es el nombre de nuestra campaña, que tiene componentes diferentes. Educación, prevención, ingeniería vial y también los planes, los resultados de todos los planes que llevamos a nivel nacional. Y en lo que es educación, tenemos 26 seminarios de educación vial. Aquí participaron 1.100 miembros de la comunidad educativa, 352 conductores particulares, 400 conductores de moto y 111 ciclistas, para un total de 1.963 personas capacitadas, involucradas y protagonistas de esta educación. Igual, estuvimos en un congreso de seguridad vial en León, en la UNAM de León. Este congreso es para la creación del observatorio vial. Fue los días 6 y 7 de septiembre. En la UNAM de León, en coordinación con quién? Con el CNU, con el MINSA, nosotros, toda la policía y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. En este participaron más de 1.500 protagonistas de la educación vial. Y en las campañas de prevención vial, estuvimos en Ginoteca, se presentó el proyecto de educación vial Pantasma Wigwili, donde participaron la alcaldesa de Pantasma, el delegado de Ginoteca, el delegado del MED de Ginoteca, 13 directores de núcleos educativos y 44 estudiantes de secundaria. En Rivas, se dieron marchas de prevención vial, 241 miembros de la comunidad educativa. ¿Y quiénes participaron aquí? Miembros de la Iglesia Evangélica, Betel, conductores de mototaxis, de motos y ciclistas. Destacamos aquí el culto que realizó la comunidad evangélica para ungir los lugares donde se nos dan muertos por accidentes de tránsito. Aquí en Rivas fue, en el kilómetro 101 de la entrada a Potosí. Siempre, en nuestras actividades de prevención, en Chontales, también destacamos esta unción. 15 pastores evangélicos haciendo unción en esos lugares de mayor ocurrencia de accidentes de tránsito. Y destacamos también la entrega de 4.500 calcomanías de prevención vial en Rivas, en Matagalpa y en Chontales. Les decíamos de los componentes de la ingeniería vial. En el marco del plan integral, se diagnosticó el estado de 600 señales de tránsito que se encuentran en la travesía La Boquita a Diriamba. Marcaje de 400 metros de pintura de bordillos en la carretera de la Rotonda a Las Flores a Catarina. Y marcaje de 200 metros de pintura de bordillos y tres puentes en la carretera de La Virgen a San Juan del Sur. En relación a los planes preventivos de seguridad vial, mantenemos el plan integral a nivel nacional, donde participan todos los sectores. El plan carretera para disminuir los accidentes con muertos en carreteras. El plan de regulación operativa a nivel nacional. El plan de seguridad vial y ahora dándole seguridad a las fiestas patrias. La seguridad a motorizados y el control de velocidad y el plan Nicaragua Mejor en todas las cabeceras departamentales. Retenes y vallas en 153 municipios de nuestro país, con resultado de 328 vehículos retenidos, 231 conductores sin licencia de conducir, 90 conductores en estado de ebriedad y 7 motorizados sin placas. Se aplicaron 4.342 multas. Se suspendieron 105 licencias por estado de ebriedad. Y cuatro licencias fueron canceladas por homicidios imprudentes en accidentes de tránsito. Y aquí, resultados importantes. En 143 municipios de nuestro país, no se reportan fallecidos por accidentes de tránsito. Y al hacer el comparativo de igual periodo con el año pasado y con la semana anterior, tenemos los siguientes resultados. En esta semana ocurrieron 607 accidentes. Si comparamos con el 2016, tenemos menos 167. Y si comparamos con la semana anterior, tenemos menos 178. Fallecidos en esta semana, tenemos 10. Si comparamos con el año anterior, hay menos 3. Y si comparamos con la semana anterior, tenemos menos 12. Lesionados, 57. En comparación con el año pasado, menos 27. En comparación con la semana anterior, más 16. Por género, 8 hombres y 2 mujeres. 4 conductores, 4 pasajeros y 2 peatones. Los rangos de edades, entre 21 y 40, 5 fallecidos. Y de 0 a 20, 3. Las principales causas, exceso de velocidad y no guardar distancia. Luego tenemos los giros indebidos, el estado de ebriedad y desatender las señales. Los días más afectados, el jueves con 4, el miércoles y el sábado con 2, y los martes y los domingos con 1. Aquí destacamos que no hubo el viernes ni el lunes. No se reportan fallecidos por accidente de tránsito. Que los horarios más afectados son de las 16 a las 23, con 6 fallecidos, y de las 00 a las 08, con 3. Por tipo de vía, 4 fallecidos en carreteras y 3 en caminos y calles, respectivamente. Por tipo de vehículo, los camiones tienen 3. Y los autos, 2. Y las motocicletas, 2, respectivamente. Por departamentos, los más afectados tenemos Managua, con 3. Y luego tenemos León, Rivas, Celaya Central, Ginotega, la región atlántica del Caribe Norte y el Caribe Sur. Y el Triángulo Minero, con 1, cada 1, respectivamente. Y siempre nosotros le recomendamos a la familia nicaragüense, en sus diferentes roles de conductores, peatones y ciclistas, cuidar la vida. Preservar la vida. Que seamos responsables en esos roles que jugamos. Que si vamos a conducir, no combinemos el licor. Que nuestra familia siempre nos está esperando. Que en estos momentos de fuerte invierno, de huracanes, recordemos revisar nuestros vehículos, las llantas, la dirección, las luces. Y que cuando estemos conduciendo, reduzcamos la velocidad si hay lluvia. Y si es mejor, detengamos la marcha y buscamos un lugar seguro. Que siempre manejemos con las luces intermitentes. A los ciclistas, estamos trabajando con ellos. Estamos señalizándolos. Y les mandamos a que utilicen los chalecos, las lámparas reflectivas. El peatón, que siempre, cuando se baje de cualquier vehículo, no cruce inmediatamente. Que observe a ambos lados y que proteja su vida. Recordemos que si bajamos con niños, los llevemos de la mano. También, que tengamos cuidado en la noche. Que utilicemos ropa clara. Y que siempre caminemos en sentido contrario. Lo más retirado posible de los vehículos. Buenas tardes. Buenas tardes.